4 El alienígena raro Se aparece otra vez en tu cuarto Hey De nuevo el rock más Hey Me pide rocha Hey Da las cámaras Hey Hola soy el de eso No voy de incógnito ni nada de eso Es que paso de moverme como tú y todos esos No soy superior No me caes mucho peor Que todos los bobos que acarrejan tus patéticos bolos Yo ando solo como Charles Bronson Me escondo Te doy tu merecido haciendo temas como ese gordo Con dobles fondos te desencajan estas letras Hoy te sueno pella Mañana verás como te hablo de guerra Fría, duradera, como lo nuestro nena Eres un trozo de mierda Pero no se nota porque no apesta Huele rico, vas planchao como una orquesta Pero todos sabemos que a tu piba le gustan las vergas Toda abierta con sus trenzas El de eso despone las armas y aplica el toque de queda No habrá tregua, es la antifada perfecta Es Rocky Balboa con 60 dándole hostias a todas estas muñecas Mira como meneo mi cadera Tu raba pesta, no lo digo yo, lo dice Rob Iniesta El extremo más duro de esta piedra es mi cabeza Que se presta a enseñarte algo de esta vieja escuela Justo es al levitar cuando más puedo dar Cómprate una vida nueva cuando suelte mi maqueta Rechazo acuerdos, promesas que me quieres dar Yo nunca he visto un contrato musical Me las velas, yo soy feliz igual Aunque soy una patraña Con esta vida insana, me esperarán las larvas Me río fleje tu estampao en la cama Con las pibas las mañanas son más interesantes que las de Ana Rosa, Quintana, hermosa cagada Rebosa mi alma pues, quítate las bragas No hace falta que me perdones porque te de la espalda No es que me caigas mal, es que no estás ya Dila, suena mi Warman, el de verdad no ese de Barna Si quieres ser auténtico trabaja 10 años de Barman, si, me paso el dedo por el culo y te lo restriego en la nariz Así, no te olvidarás de mí Si, bien bien, muy bien, no está nada mal A ver ahora quiero que rockeéis conmigo Todos los chicos, todas las chicas de esta sala Vais a decir Hey, 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 hey Buen, buen.